Todos, este es un movimiento de los pueblos unidos. Mi respeto por el señor delegado, porque él ha sido un hombre desde el primer político feliz que daba su vida por esta causa. Pero no se vale que los señores políticos vengan ahorita a la rera con pasos militos. Con respeto, que reintegren su dignidad para este pueblo. Se retiren y vengan a su trinche. ¡Venga, su trabajo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! Por todo santo es un pueblo de amigos y por todo santo vamos a continuar con todo respeto con nuestro programa. Si es un traidor no tiene vergüenza, votaste en contra, votaste a favor de la reforma energética. Es una bola de traidores ustedes. ¡16 mil pasos en gasolina! ¡16 mil pasos en gasolina! ¡16 mil pasos en gasolina! ¡Es una grosería! ¡Eres mi empleado! ¡Oye, eres mi empleado! ¡Yo te pago tu sueldo! ¡Yo te pago tu sueldo! ¡Yo te pago tu sueldo! ¡Pero pasos en gasolina! ¡No te lo lleves! ¡Fueran! ¡Fueran! ¡No te lo lleves! ¡Que siga el evento! ¡Es un evento patrónico!